Bueno, vamos a dar vuelta a la página y vamos ahora con una de las primeras entrevistas del día. Estamos muy contentos de que esté aquí con nosotros, porque es un gran actor y autor y está presentando La lengua es un músculo, pero el lenguaje es un virus. Ah, mirá qué lindo título. Hermoso título y hermosa la sinopsis de la obra. La dramaturgia es de Diego Carreño y está realizada por Gabriel Wolf. La dirección es de Gabriel Wolf y se presenta en el Camarín de las Musas todos los viernes a las 22.30 horas. Y hoy tenemos el placer de tenerlo con nosotros y que nos cuente sobre esta propuesta al señor Diego Carreño. Así que le damos la bienvenida. Hola Diego, ¿cómo estás? Alejandro Simón te saluda. Hola, hola, ¿qué tal? Alejandro, equipo. Buenas tardes y muchas gracias por la comunicación. No, por favor, muchas gracias a vos por tu tiempo. Estamos acá con Marta. Le estaba comentando un poco de la propuesta y estamos muy ansiosos. Primero, muy agradecidos de que te hayas tomado el tiempo de poder charlar con nosotros para contarnos sobre la obra, para poder difundirla y eso. Y bueno, muy felices de que estés acá y con muchas ganas de que nos cuentes un poco sobre la lengua. Es un músculo, pero el lenguaje es un virus. Bueno, mirad, esta obra es una comedia y surge de un lugar poco convencional porque la escribí yo basándome en los posteos que hizo Gabriel Wolf, que es el director, es uno de los integrantes de Los Matocos además, a lo largo de los años en su muro de Facebook. Yo notaba ahí que había algo que se podía llegar a teatralizar y que estaba escrito todo como ludolingüismo. Es como esta técnica con la cual haces humor únicamente con la palabra y con los malos entendidos y utilizando figuras retóricas como paradojas y metáforas. Y bueno, yo pensé que había alguna posibilidad de teatralizar todos esos textos, así que me puse junto con él, nos pusimos en realidad a escribir una historia sobre un tipo que está en medio como que la familia se lo quiere sacar de encima y lo mandan a escribir una tesis para que termine su carrera universitaria y se pueda haber recibido de filólogo. Y él se queda en una casa familiar en un cerro, aislado de toda civilización y bueno, se extiende un poquito en escribir su tesis porque tarda 24 años. La obra empieza con, bueno, que es la última noche que él va a pasar ahí en esa casa porque la tesis la termina esa misma noche y a la mañana siguiente baja el pueblo a enviarla por correo a la universidad. Bueno, le pasan un montón de cosas durante esa noche que tienen que ver con esto, con todos los juegos gramaticales, verbales y lingüísticos. Guau, qué interesante la propuesta porque, primero, qué bueno y qué visionario el poder ver un diamante en bruto, como quien dice, que al encontrar los textos en Facebook, los posteos en Facebook, vos pudiste ver lo que sería la dramaturgia. O sea, de posteos de Facebook lograste ver que de ahí podía salir algo más y salir una dramaturgia y salir algo teatral. Así que, qué visionario y qué bueno cuánto talento que tenés para poder ver el teatro y el arte en esas situaciones y en esas cosas que no dudo que los posteos deben ser súper divertidos, los de Gabriel Wolf, pero hay que tener una visión para poder decir, bueno, esto puede ser una obra de teatro que no todo el mundo logra verla. Así que, una parte genial. Sí, gracias. En realidad yo lo que quería era buscar una excusa para poder ponerle cuerpo a todos esos textos. Hay cosas que eran muy divertidas y otras cosas que las desechamos porque era imposible teatralizarlas, pero no sé, hay un cura, por ejemplo, en la obra que comete furcio tras furcio, viste, que no puede iluminada. Toda su ceremonia está llena de equivocaciones y termina siendo muy gracioso como él va diciendo algo sin querer contar esa historia, viste. Todos esos furcios los llevan a contar una historia que no es la que quería contar. Y después hay un montón de otras figuras, como por ejemplo el tipo este, se pregunta un montón de cosas en su soledad y en su tesis, como por ejemplo algo que me acuerdo ahora, que es que si tengo una hija y se hace monja, ¿le tengo que decir hermana? Tengo un hijo y se hace cura, ¿le tengo que decir padre? Bueno, así un montón de dudas existenciales que se le van dando a él respecto de todos estos errores que se pueden dar con la utilización del lenguaje. Claro, está muy bueno, muy creativo, muy original. Si te parece, Diego, voy a leer brevemente lo que sería la sinopsis de la obra, que la acabas de resumir perfecto, pero como para que la gente termine de cerramos la idea y para que la gente vaya a verlos, ¿te parece? Claro, ¿cómo no? Bueno, el protagonista se encuentra en una casa perteneciente a su adinerada familia ubicada en la cima de un cerro, en la que ha permanecido por los últimos 24 años trabajando en la tesis que le permitirá graduarse como filólogo u hombre de letras. Esta tesis intentará confirmar aquel planteo de William Borges del año 1966 en el que afirmaba que el lenguaje es un virus. La lengua es un músculo, pero el lenguaje es un virus. La síntesis de una hipótesis sobre la antítesis de una tesis. Con esta premisa, el humor atravesará todo el espectáculo como principal desafío de creación y de metodología narrativa para intentar acercarse a tamaña trama, utilizando y teatralizando elementos retóricos tales como la paradoja, la metáfora, la paranomasia y la adubitación, entre otros. Contrariamente a los proyectos anteriores donde abundaban los recursos tecnológicos de este combo humorístico, digital mambo, hombres de ley y digitales anónimos, en este caso han elegido el minimalismo absoluto como recurso escénico respecto a la narrativa. Un hombre adulto, solo, viviendo en un lugar aislado de toda civilización, acompañado por un loro y un sinfín de artefactos y elementos antiguos que parece amar. Está buenísima la sinopsis y está buenísimo todo lo que contaste. Sí, bueno, me alegro, me alegro. Los esperamos entonces. Interesante. ¿Cómo nos decías? No, no, que los esperamos entonces. A ustedes también, a que vengan, están invitados. Muchísimas gracias. Sí, vamos a estar ahí presentes. Las funciones son los viernes a las 22.30 horas en el Camarín de las Musas, en Mario Bravo 960, aquí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Camarín de las Musas es Palermo o Villacrespo, no lo recuerdo exactamente. Porque está justo como en el límite. ¿Te acordás qué barrio es? Claro, sí, sí. Porque es Mario Bravo casi llegando a Córdoba. En realidad pertenece a Almagro. Sí. Ya pertenece a Almagro. Ah, ok. Sí, porque sabía que estaba justo... Yo tengo un problema personal que siempre me mareó en ese límite. Siempre me confundo Villacrespo con Almagro y Palermo, porque viste que hay lugares que están justo en el límite y como que no sé exactamente dónde es, pero hermoso lugar, hermoso teatro, el Camarín de las Musas. Así que está buenísimo. Bueno, Mario Bravo 960, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los invitamos a ver esta obra, que es de Diego Garreño y de Gabriel Wolf, integrante de Los Macocos, desde 1988. Así que son dos grandes que se han juntado para hacer esta obra. Ustedes tuvieron otros proyectos, ¿no? Que fue Digital Mambo y Hombres Delay, ¿no? Sí. En ese caso eran proyectos del dúo nuestro. Yo tengo un dúo que se llama Hermanos Delay con Leandro Aita, y en todas nuestras obras nos dirige Gabriel Wolf. Pero en este caso este es un proyecto más de Gabriel, que me llama a mí como para, porque esto lo habíamos planteado de entrada como muy personal, así que nos quedamos los dos solos sin Leandro en esta oportunidad. Pero sí, sí, hemos trabajado ya, hace como 10 años que trabajamos juntos. Qué bueno, qué lindo. Bueno, además has ganado a lo largo de tu carrera muchos premios. Estuviste en obras que estuvieron nominadas y además ganaste en el Festival Nacional del Teatro de Martel Plata el premio como mejor actor, ¿no? Sí, 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 sí. Hace mucho tiempo de eso ya. Sí, esa obra estaba buenísima, la dirigí a Julia Calvo. Ah, Julia Calvo, mirá vos. Qué bueno. Es una tremenda actriz. Sí, sí, sí. Tremenda actriz. Qué lindo. Bueno, estoy hablando de tremendas, estoy con Marta Molina, que seguro se muere por hacerte alguna pregunta, así que te pido disculpas, estoy resfriado y corangina, o sea, esta no es mi voz natural, así que te pido disculpas si por ahí no se entiende cuando hablo o lo que sea. Bueno, bueno, no, 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 yo te entendi perfecto, quedate tranquilo. Buenísimo, gracias. Estoy con Marta, que seguro se muere por hacerte una pregunta, así que Marta, todo tuyo. Hola, buenas tardes. Hola, Marta. ¿Qué tal, cómo estás? Primero, ya lo dijeron todo entre lo que, de la sinosis y lo que estaban conversando, pero lo que me quedé impactada y que me hace dar ganas, y calculo que a los oyentes también, es el título. El título me, ya con el título me compró, porque si uno se pone a verlo desde lo que es el título, o por lo menos cada uno, como dice, lo ve con el cristal que tiene, da a pensar tantas cosas, y es tan real, porque según para que yo use la lengua puede ser un virus. Y también me dio mucha gracia el hecho de que si tenés una hermana o una hija monja, ¿cómo la llamás? Y eso me dio mucha gracia. Es decir, que todo lo que hablaron y mostraron da para verla. Es decir, ¿el título es un título que ya está armado, perdoná mi ignorancia, o es algo que lo pusieron ustedes? No, no, lo pusimos nosotros, lo que tomamos de William Barrows es un planteo que hace él en el año 66, en el que dice que el lenguaje es un virus, solo que él, bueno, era un novelista, y además es el fascista, y en la frase completa de él es el lenguaje es un virus que viene del espacio exterior, ¿no? Que nos pareció un poco mucho, porque lo que queríamos contar a nosotros es que para nosotros, y estoy seguro que para ustedes también, si lo pensamos juntos un poco, el lenguaje es un virus, ¿viste? Porque nosotros todo el tiempo repetimos nuevos modismos que se instalan, en la obra también nos reímos un poco de eso, de cómo todos en los medios de comunicación, desde hace cinco años se están repitiendo como latiguillo, no es un dato menor, o la idea de empatía, o la idea de resiliencia, que son conceptos que se instalan y capaz que hasta hace poquito los llamábamos de otra manera, ¿no? Antes decíamos, no me cuentes el final, o no me digas qué va a pasar, y ahora es, no me spoilees. Claro, bueno, por ejemplo, la palabra empatía, yo creo que la sentí a lo largo de los años que tengo, y son varios, en los últimos dos de la parte de pandemia, cuando empezó la pandemia, creo que ahí se clavó la palabra empatía, por lo que la gente se, y ahora creo que sigue más todavía, porque muchos quedamos como medios desabridos, por llamarlos de alguna manera, ¿viste? Como que la gente quedó como con, algunos como con una sensación que a veces desconocés a la persona que vistes en algún momento, y no hablo por enfermedad, hablo por emocional. Claro, claro, claro. Sí, tenés razón, hay palabras que uno ya las tiene como repetidas. Residencia, y otros movimientos que van pasando, que ya no se utilizan, como por ejemplo, capaz que ya nadie dice, no hay drama, y hace 10 años todo el mundo decía, no hay drama, ¿no? Todo es josa. Sí. Sí. Tranqui. Sí, es como que se fue cambiando. Súper. El otro día hicieron una encuesta, qué cosas nos quedaron de la pandemia, ¿viste? Sobre todo el saludo, ponele, es decir, aunque esto no tenga nada que ver. Y a mí me quedó el tic del puño, es decir, no, no, no doy la mano, ni doy un beso, me quedó el puño. Entre las cosas, ¿viste? Por decirlo, las cosas como fueron cambiando. Así que, bueno, lo que te puedo decir es felicitaciones y, bueno, nos estaremos viendo. Bueno, cuando quieran, están invitadísimos con nosotros, les dejamos las acreditaciones para que ustedes quieran. Muchísimas gracias. Diego, entonces, acordamos a la gente, la lengua es un músculo, pero el lenguaje es un virus, de Diego Carreño y Gabriel Wolf. Funciona todos los viernes a las 22.30 horas en el Camarín de las Musas, en Mario Bravo 960. Diego, muchísimas gracias por tu tiempo y por la entrevista, la pasamos súper genial, súper interesante la propuesta. Así que vamos a estar ahí viéndolos y, bueno, invitamos a todo el público para que se acerque y vea la obra. Muchísimas gracias. Bueno, al contrario, agradecido con yo. Un abrazo grande, los esperamos. Gracias. Muchísimas gracias. Y así despedimos a Diego Carreño, director y protagonista de La lengua es un músculo, pero el lenguaje es un virus, de Diego Carreño justamente y Gabriel Wolf, con la dirección de Gabriel Wolf, que se presenta en el Camarín de las Musas, en la calle Mario Bravo 960.